En una movilización simultánea que incluyó varios sectores de esta provincia, organizaciones comunitarias y autoridades montaron un plan de mitigación que incluyó fumigación y eliminación de criaderos de mosquitos. El ministro Freddy Hidalgo visitó algunos hogares con el objetivo de orientar a las personas sobre las medidas a tomar para disminuir el virus chikungunya. Si eliminamos esa parte, pues nosotros eliminamos la posibilidad del mosquito. Eliminada la posibilidad de surgir el mosquito, eliminamos la posibilidad de que el virus se pueda transmitir. Bueno, lo que me dieron fue algo especial, algo que nosotros todos tenemos que tenerlo, tenemos que tener precauciones, la cual es necesaria para cada uno de nosotros, para la humanidad, porque tenemos que contribuir con lo que es la higiene. El ángel Geraldino, director del hospital Juan Pablo Pina, dijo que han tenido que habilitar nuevas áreas para atender la demanda de los afectados. El hospital está recibiendo aproximadamente de 1.400 y los fines de semana 600 personas afectadas por el virus. Residentes de Barrio Nuevo expresaron que la enfermedad ha causado mucho daño en la zona y criticaron que las autoridades competentes hayan tardado tanto en tomar medidas preventivas. Porque me mandó al médico a todo aquí, mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, una situación terrible. Entonces, ¿cómo le digo? Dicen que es del mosquito, pero eso no es el mosquito. Aquí estábamos todos enfermos, malos estábamos. Aquí, porque vimos en esta orilla, en este río, ¿ves? Miquel Martínez, Informativos de Lantillas.